El gobierno municipal de San Gil por intermedio del ingeniero Carlos Buitrago, titular de Infraestructura y Control Urbano, socializó ante la prensa un informe de la última visita a las obras que se adelantan de la variante de San Gil. Nos comentaba el ingeniero que hay un porcentaje de ejecución del 50% de ejecución de la obra. Si nosotros vamos y miramos el avance de lo que es de la parte de Ciudad Blanca hacia abajo, ya llegando a la vía principal por el lado de Pinchote, pues el avance se ve significativo. Hay un tema que me comentaba el ingeniero que es la falta de parte de compra de unos lotes por parte del INVIAS. Estamos entonces esperando a ver qué razón nos dan de eso y estamos a la espera. Hay que entender también que es una obra que es de orden departamental. Nosotros ejercemos como una supervisión y también una veuría como parte de ente municipal y estamos a la espera que nos digan cuál es la fase a seguir. El profesional dice que la inspección se hizo en asocio con las veedurías ciudadanas y voceros de la firma Concai e indicó que se puede concluir que hay avances de obra en ambos rectores, pero no lo suficiente. Lo que hace falta ahorita y lo que se espera es por lo menos que concluyan el puente que están haciendo sobre... No recuerdo el nombre del sector. Entonces esto, la verdad, estamos a la espera que nos digan si van a terminar esa parte dentro de lo que es la fase que se está ejecutando ahorita de momento. Y si es así, yo creería que sí, por lo menos el carreteable quedaría. Respecto a las obras de conexión con Pinchote, dice que el trazado vial del puente sobre el río Fonce tiene adelantos, pero aún faltan más obras. Comentó el ingeniero que a las veedurías les preocupa el lento avance de la obra. La verdad, porque es que si usted va y ve pronto, sobre todo lo que es los tramos elevados, los puentes, fundiendo placas de alrededor de un metro cincuenta, si no estoy mal en la medida, se están demorando cerca de diez días. Digamos que la obra está teniendo un rendimiento de pronto, pues, no tan alto, entonces ellos expresaban y manifestaban, era la necesidad de agilizar eso, de meter más frentes de trabajo. Le manifestaban a Concai. ¿Y Concai qué respondía? Les están manifestando y ellos lo que hacen es que van a hacer comités de obra. Ellos, digamos, inmediatamente no pueden responder y, pues, decir que vamos a hacerlo. Igual se van a hacer comités de obra. Lo que se le pide a la interventoría y, pues, nosotros como supervisión también es pedirles que, por favor, pues, presenten un plan, como quien dice, de contingencia, un plan de manejo y que puedan agilizar la ejecución. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!